Hola, hola, feliz viernes mi gente linda, aquí mandándoles besos, ustedes saben que hoy Tony y yo estamos de aniversario, miren mi chico Y vamos a estar celebrando el fin de semana Celebran a Maris López 9 años de matrimonio feliz junto a Tony Costa ¿Cómo lo celebraron? Nos dieron un video, nos dieron palabras, publicaciones, aquí en el Muro de la Fama te damos todos los detalles Bienvenidos a un nuevo video, yo soy Clau Bigman y me encuentro emocionada, nada me gusta más que ver a gente feliz y enamorada Ellos dos, lo que son nuestra encantadora presentadora, Ana Maris López y pues por otra parte el instructor de Zumba, Tony Costa Se conocieron en el reality, mira quien baila, desde entonces hicieron un gran flechazo Y no se despegaron para nada, hoy tienen 9 años de un bello matrimonio, así lo escriben Y una hija preciosa ¿Cómo celebraron? Pues en un restaurante allá en Miami Se vio que hubo por ahí ceviche, se vio que hubo un corazón lleno de Nutella, lleno de fresas También con el número 9, se veían completamente felices Desde la mañana pudimos ver al comienzo del video, Ana Maris ya estaba emocionada Celebraron al lado de amigos, celebraron con su hija y pues los hijos de sus amigos Estaban bastante emocionados Por ahí Tony Costa en sus redes sociales fue el que compartió esta foto Ahí es donde se ve el corazón y el número 9 y puso Celebrando el amor a tu lado Noveno aniversario, te amo cariño Por otra parte al finalizar esta cena hicieron un video para sus fans En donde dicen lo felices que han estado a lo largo de estos 9 meses También que planean tener un viaje en pareja O sea, aquí no acaba el asunto Y bueno, como que habían tenido ya también una cena previa De aniversario muy, muy privada Vamos a ver qué es lo que nos compartieron ellos Muy buenas, ¿cómo están? Aquí estamos con la celebración del 9 aniversario Ya son 9 años cariño 9 añitos Yo añito de bendiciones De muchas cosas lindas Aunque Tony ponga una cara diferente Pero ha sido muy lindo compartir contigo estos 9 años Hemos tenido ¿Para qué es como que aquí se acaba? No, no, no Tenemos muchísimos momentos felices que hemos podido compartir Y yo creo que uno de ellos ha sido el nacimiento de nuestra hija Alaya Pero también hemos tenido muchos momentos de pareja Que han sido maravillosos y hemos podido disfrutar mucho Gracias por nos verlos bien bonitos Y espero que sean muchísimos más llenos de muchas deliciones a todos ¿Ustedes qué opinan de esta pareja? ¿Qué opinan de esta celebración? Esperemos duran muchos años más Déjame tus comentarios No olvides también seguirnos en nuestra fanpage de Facebook Y aquí en YouTube Suscríbete al canal Y no olvides darle click a la campanita de notificaciones Para que seas de los primeros en enterarte ¿Qué está pasando con los famosos? Esto es el Muro de la Fama Y nos vemos en otro video ¡Gracias por ver!